qué tal bienvenidos al canal nuevamente en esta ocasión pues traigo una reseña de un perfume que por ahí ya me pidieron y bueno es de Soso es Soso Loop y bueno viene en esta cajita así tipo metálico un rosa metálico con las letras en plata tiene aquí arriba pues muchos corazoncitos en rosa más clarito y en tipo así un tono lila en toda la parte de la caja pues es así y pues es una cajita muy larga es perfume precisamente y es de 100 mililitros bueno les voy a decir las notas que tiene y les voy a es que aquí lo anoté perdón les voy a mostrar de adentro cómo es es rosita igual un rosa así fuerte y la presentación pues es esta y la tapita como pueden ver es hermosa son corazones así igual en un rosa metálico y pues lo que es el atomizador también no viene muy lleno como pueden ver el fondo es así de un corazoncito también la forma de un corazón y la botella es bastante larguita les voy a decir las notas que tienen sus notas de salida son toronja manzana maracuyá y limón las notas de corazón son mango jazmín y peonera rosa y las notas de fondo son ámbar blanco almizcle cedro de virginia y vainilla bueno la presentación pues pudiera parecer que es así como muy floral o así dulcecita y pero bueno ahorita les voy a decir es una fragancia que tiene así como diferentes etapas su salida es cítrica se siente el limón y la toronja y va cambiando y se empieza a sentir el maracuyá y el mango cuando va secando empiezan a aparecer las flores que es el jazmín y la peonia rosa y ya cuando seca la verdad es que si se torna bastante avainillada es ligeramente dulce un poco del tipo atalcada o cremosa más bien más cremosa y no es así como que muy fresca la verdad yo la recomendaría más para una temporada fresca de otoño invierno para primavera y verano la verdad es que no si tiene muy marcada la vainilla imagínense la vainilla con el maracuyá es así de ese tipo y el toque de peonia rosa no es así como muy ligera yo pensé que sí porque cuando me la apliqué la salida pues era así como que los cítricos y lo cítrico pues es en su mayoría de las fragancias una nota que hace bastante fresca las fragancias pero aquí desaparece lo cítrico y pues como les comento queda así como el maracuyá la peonia rosa pero la vainilla sobre todo es muy muy destacada para todas aquellas que les gustan las fragancias avainilladas esta les va a gustar como les digo es un tanto cremosa la fragancia y no es para nada para uso en temporada de calor la verdad no y si me gustó porque es diferente es algo diferente es algo que no no he olido por ahí muy común es bastante bastante diferente y tiene bueno ese toque de ámbar estaba checando que es como para darle a la fragancia y un toque así como de tranquilidad cuando la hueles no sé si es de ese tipo así de fragancias que te dan algo de paz de tranquilidad que te sientes cómodo pero si más recomendada para personas que les guste lo ha vainillado bastante avainillado con el toque de maracuyá imagínense esas dos notas juntas y eso es a lo que huele la fragancia no tanto floral yo en mi piel no la siento muy floral como les comento nada más es el toquecito de peonia rosa el que se siente más pero en sí es maracuyá y vainilla bueno pues esto es lo que yo percibo en mi piel es de estela media y su duración es buena en mi piel ha de durar unas ocho horas o un poco más y pues esta es mi opinión sobre la fragancia por si por ahí ya la vieron si quieren checarla de preferencia yo les recomendaría que no la compraran a ciegas que la prueben porque ya saben que cada piel pues es un mundo diferente y queda completamente diferente en cada piel pero estas son las notas que tiene y así es como queda en mi piel espero les sirva la reseña y pues les pueda ayudar un poquito a decidir en comprarla o no y pues muchas gracias por estar conmigo en otro vídeo nos estamos viendo en el siguiente